Esta es una toma indefinida. En primer lugar, es una presión a nivel nacional al Congreso de la República para que agilice el proceso, para que aprueben el anteproyecto ley presentado el miércoles pasado. Creemos que el gobierno provisional universitario es la mejor salida, es lo más viable para terminar con la crisis que hay en la universidad. El otro motivo es por los 19 compañeros expulsados, que eso solo denota que las autoridades no quieren resolver esa crisis es en respaldo a ellos, porque fueron por cinco años que ellos fueron expulsados de la universidad y por la campaña de ellos que las autoridades han montado contra los estudiantes.